Bueno, ya les decía, Carmen González Milosos, directora de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, el maestro Rafael Matas Salinas, director de Educación Artística y Servicios Culturales del Estado de Querétaro, el licenciado Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y el licenciado Ignacio Vázquez Torres, representante del doctor Ricardo Monreal Ávila, titular de la Federación Cuauhtémoc. Gracias. Yo quiero muy brevemente y en nombre del doctor Carlos Escalante, que es el director de la Facultad de Ingeniería y presidente del Comité Organizador y Ejecutivo de la Feria, dan a ustedes la bienvenida, el doctor, pues bueno, dirigiendo la Facultad de Ingeniería, no le faltan por nada más, y compromiso en su universitaria, ya desde el año pasado, en el libro de Tresqueta, hice el libro Carbólico, que esto, que en fin, da la responsabilidad, ¿verdad? Yo quiero, antes que nada, darle la palabra a mi estimado amigo Carlos Mariano Sique, que es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, bien conocida por ustedes, como la compañera. Buenos días, tardes ya. Muchas gracias por su asistencia, gracias al licenciado Fernando Margotela, me gusto estar con este presidio, para, en esta invitación, y para compartir con ustedes algunas reflexiones, que quiero en que sean de valor. No hay discurso ahora que no empiece por hablar de los difíciles y complejos momentos que vivimos, y de los que no podemos ser ajenos, nos dediquemos a la actividad que sean. A los embates absurdos del presidente de Estados Unidos, se suma la incertidumbre económica interna, que no favorece al mercado del libro, de las industrias culturales y de la cultura toda. Sin embargo, los editores mexicanos enfrentamos con creatividad los retos para seguir llevando a los anaqueles contenidos diversos y plurales para lectores de todo tipo. No podemos detenernos, tenemos una cultura que podemos presentar con orgullo a todo el mundo. Es nuestra mayor arma contra los fundamentalismos de todo tipo. En ese sentido, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería es un referente fundamental para los editores. En este emblemático espacio, nos reunimos cada año en la fiesta de la lectura más importante de la Ciudad de México. Aquí se realizó la primera Feria del País en la época moderna, en 1924. A partir de ese momento, se inició una actividad que hoy cubre prácticamente todo el territorio nacional. Las Ferias del Libro se han constituido en un vehículo de circulación y comercialización editorial indiscutible y también en un mecanismo de convivencia social. La educación y la cultura son los caminos más eficaces para la recomposición del tejido social, hoy más urgente que nunca. Sin lugar a dudas, la Feria Internacional del Libro en Minería es una feria muy importante para los editores. En 2016, generó una facturación de poco más de 20 millones de pesos, cifra que se ha mantenido igual en los últimos cinco años. Todas las editoriales, grandes y pequeñas, hacen un esfuerzo muy importante por estar aquí, para que los lectores conozcan sus fondos, sus propuestas de contenido. La situación económica del país, el tipo de cambio, los altos costos de los insumos son, entre otros, una amenaza para la existencia de los espacios de convivencia, de comercialización, de intercambio cultural como este. Las políticas de racionalización económica impiden que se reconozca la cultura como un bien, como una industria cultural generadora de bienes intangibles y, por tanto, que quieran que corran la misma suerte de ganancias netas de beneficios monetarios. Fin Minería tiene como vocación la universalidad de la institución educativa en la que depende. Propiciar siempre el encuentro plural de amplia convocatoria, donde se den cita todas las posibilidades de lectura, todos los tipos de lector, un generador de debate, de ideas. La Fin Minería debe privilegiar el valor intangible de su acción o sobre otros criterios. Tenemos que ofrecer opciones al alcance de todos y con todas las opciones de lectura, la de los grandes grupos y la de los pequeños sellos editoriales. Ese es el papel de una feria universitaria y de nuestra Cámara. Desde hace décadas, la Cámara participa y apoya en la realización de esta feria uno de los activos culturales más representativos de la ciudad, como ya señalé. Para los editores, es una fiesta en la que siempre queremos estar. Se adquieren más de 250.000 ejemplares. 56% de las asistentes compra más de un libro. Más allá del éxito comercial, la industria editorial se congratula de poder participar en una fiesta de libros donde se dan cita cerca de 300 escritores y participan más de 200 expositores. La alta afluencia de lectores que año con año pueblan los pasillos de las ferias de libro en todo el país indica que hay una necesidad e interés real por los libros, por la lectura. Las ferias son un catálogo abierto de la oferta cultural y el lector encuentra títulos que muchas veces no pasan por los circuitos comerciales tradicionales. Esto, entre otras reflexiones, nos lleva a pensar, como un tema reiterativo para mí siempre, en la creciente desaparición de librerías. No debemos dejar de lado que en este momento las ferias están sustituyendo a los libreros y sus mercados. Hay regiones del país en donde no hay una sola librería. Poner en operación políticas públicas que auspicien y rescaten a las librerías tradicionales, a las librerías de barrio, provocará un sólido eslabón que beneficiará a todos los integrantes de la cadena productiva de la industria editorial y sobre todo a los lectores. Todos sabemos que es el momento de voltear a vernos a nosotros mismos, de incentivar el mercado interno en todos los órdenes productivos. En fin, nos congratulamos de ser partícipes de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un encuentro que todos esperamos y que a lo largo de sus ahora 38 ediciones es un referente cultural. Muchas gracias al doctor Carlos Escalante, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Muchas gracias a los organizadores de la Feria por continuar con este esfuerzo monumental que representa organizar la Feria del Libro más importante de nuestra ciudad. Gracias a todos por su presencia. Buenas tardes. A la uso de la palabra morada, el licenciado Ignacio Basquistores, asesor del señor delegado, el gobierno en la delegación de la UNAM. Saludos a todos. A mi nombre es que... Más que de un buen deseo, es un certero autónomo. Tenemos la certidumbre de que este evento será un vencido. Lo será por la naturaleza que tiene en sí mismo. Tiene mucha historia. Lo será por la capacidad de convocatoria que tiene con editores, autores y por el crecimiento cada día mayor de editores en la ciudad y en el país. La historia de este evento se remonta a hace 38 años y es relevante la presencia del director de la Escuela de Ingeniería porque es una creación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hace 38 años lo concibió y promovió el ingeniero Javier Jiménez Espíritu. La delegación Cuauhtémoc estará atenta aparte de ya haber cubierto el primer expediente de los trabajos previos a todo lo que sea necesario para que este evento sea exitoso. A la delegación Cuauhtémoc le interesa por su naturaleza misma que el evento crezca cada día más que refleja el crecimiento de México en el orden de la lectura. Y la delegación Cuauhtémoc es por su ubicación por sus potestades administrativas y políticas un reflejo mismo de la República. Les pedimos que no reparen en hacernos sentir lo que se esté requiriendo para que las cosas funcionen correctamente. El delegado Montreal me encarga que los hagan que les diga que está abierto a eventos de cultura como este que tiene mucha historia y que tendrá una historia que cada día será más relevante y que cada día será más creciente. Les deseo mucho éxito a nombre de la delegación Cuauhtémoc y estoy cierto de que el crecimiento de este evento cultural seguirá hacia arriba. Lo digo en un momento en que tal vez nos pudiese agobiar el pesimismo. no es el pesimismo. Los momentos que vive el país son momentos de reto y son momentos de desafío y de acometer las empresas con una gran valencia. Que tengan mucho éxito en la celebración de la Feria Internacional de Iroh de Bíblia. Este año centenario de la comunicación de nuestra Constitución se apuntaba ya como una cosa necesaria así podría decir obvia que el Estado invitado fuera el Estado de Querétaro por razones que todos ustedes conocen. Es más, por esas mismas razones estábamos temiendo hace una o dos horas cómo iba a resultar en nuestra conferencia que afortunadamente tiene un muy buen llamado que se agradezco muchísimo ya que hace media hora el Presidente de la República empezó la inauguración la ceremonia de inauguración de una exposición en Parlación Nacional sobre la Constitución de 1917. Y entonces es el representante del señor Gobernador la Secretaría de Cultura iba a venir pero está justamente en Parlación Nacional pero es el maestro Rubén García Morales Rafael Matasalinas Director de Educación Artística y Servicios Culturales creo maestro que también entre sus múltiples funciones todos los hemos vuelto milusos en la actualidad está la posición editorial del Estado de Querétaro ¿verdad? Maestro Gracias Bueno Buenos días antes que nada quisiera a nombre del señor Gobernador Francisco Dominguez el Bien y la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro la licenciada Paulina Guado pues darles agradecerles y saludarlos y bueno también a nombre de todos los queretanos y bueno agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan hoy los medios que especialmente vienen de Querétaro a los editores escritores y artistas que también nos hicieron un favor de venir el día de hoy desde Querétaro Bueno para Querétaro el ser este año el invitado a la Feria del Libro del Palacio de Minería pues es una diferencia muy grande que hemos sabido valorar les quiero comentar que desde que se iniciaron los trabajos para participar en esta feria hace ya un año la comunidad artística la comunidad de escritores la comunidad de editores Querétaro pues han mostrado un entusiasmo pues muy grande debido a la importancia que tiene este espacio este espacio donde la palabra escrita pues da cuenta de todo lo que ocurre en el mundo así es como damos cuenta del mundo y de esta manera pues se puede dar cuenta podremos dar cuenta y compartir con ustedes pues todo lo que ocurre en nuestro estado que si bien no es la primera vez que es invitado a esta feria la última vez fue en el año 2005 en estos últimos 12 años nuestro estado y nuestra ciudad han sufrido muchos cambios que ahora cumplimos la oportunidad de mostrar el programa que vamos a presentar es un programa que busca abarcar la diversidad de expresiones culturales que hay en el estado de Querétaro busca es un ejercicio transgeneracional en el tema de la literatura tenemos vamos a tener presentaciones de escritores que cumplen ya 50 años de carrera literaria y de escritores muy jóvenes que abordan pues temas mucho más contemporáneos que nos plantean otro tipo de problemáticas el programa en general como ya bien lo mencionaba el licenciado Paco Tela pues girará en torno al centenario el stand o el pabellón que se nos proporciona estará vestido con temas del centenario será una intervención en los muros serán murales todo tratando de narrar de una forma muy sencilla la historia de la constitución de 1917 y los temas más importantes y nuestro programa estará estructurado de la siguiente forma en términos generales iniciaremos hablando justo de haciendo una serie de reflexiones y presentaciones de libros estudios y mesas de trabajo en torno al centenario de la constitución posteriormente empataremos presentaciones y talleres infantiles justo con las jornadas juveniles que organiza la Feria del Libro del Palacio de Minería para posteriormente abordar temáticas propias de la lengua madres de las lenguas madres o la lengua que se habla en Querétaro que es el ñañú y también temas de la Sierra Gorda y el futuro huasteco porque nuestro estado pues tiene una parte muy importante de la huasteca para terminar con temas generales que serían artes visuales historia y los libros que abarcan temas ya más propios como sería literatura narrativa en general historia y la presentación de los libros del Fondo Editorial de Querétaro que en este año se publicaron 28 libros los cuales es una conexión muy interesante porque abarca diversos géneros y también las portadas de estos libros recopilan la obra plástica de algunos de los autores o de los pintores tendremos 147 actividades culturales de las cuales hay una participación de 280 artistas queretanos de estas 147 actividades 87 serán presentaciones editoriales 23 serán talleres para niños y adultos tendremos 10 conferencias y mesas redondas 9 proyecciones del documental histórico los 17 del 17 el cual se estará proyectando en el stand de Querétaro es una producción de Radio y Televisión Querétaro en torno al centenario de la constitución tendremos 7 lecturas en dos altas y dramatizadas 2 conciertos un recital de guitarra con danza contemporánea lo cual creo que será un ejercicio muy interesante porque si bien entre los dos artistas el guitarrista y las dos personas que se dedican a la danza contemporánea pues hará una improvisación será un ejercicio muy interesante de hecho la persona que toca la guitarra nos acompaña el día de hoy es el maestro Ramiro también tendremos un ejercicio de escritura interactiva es un ejercicio que a los jóvenes queretanos les ha gustado mucho es la lucha de escritores literalmente hay un ring literario donde se hace un encuentro entre dos escritores y bueno tendremos una dentro de nuestro escritura una pequeña sala de lectura en la cual personal de la biblioteca infantil de la Universidad Autónoma de Querétaro pues nos estarán asistiendo y bueno nada más quisiera mencionar algunas de las actividades pues más relevantes que tendremos serán la presentación de algunos libros a cargo del maestro Jesús Mendoza quien ha ganado en tres ocasiones el premio Atanasio Sarabia en Historia de Banamex tendremos también una conferencia a cargo de Diego Valadez Víctor Fix Fierro sobre la constitución de 1917 habrá una lectura dramatizada que hará echar a mano también de algunos tecnológicos de la obra Neighborhood que fue la ganadora del premio de dramaturgia Manuel Herrera en el año 2016 tendremos un concierto de música de la revolución a cargo del coro del municipio de Querétaro Voces Queretanes tendremos la presentación de dos libros que hablan acerca de Huapango uno que es 50 grandes huapangueros y el otro que se llama el otro será una presentación se cantará y bueno se cantará Huapango se bailará Huapango a cargo de las flores del Aguasteca que es un grupo ya con mucha historia y tradición en Querétaro este grupo es de la Sierra Gorda también tendremos la presentación del libro ganador de novela gráfica joven 2016 piel de cebolla que bueno sabemos que la novela gráfica se ha vuelto o se está volviendo un medio muy importante para la difusión de la lectura por las características propias de la novela gráfica tendremos varias presentaciones de libros en Ñañú serán lecturas bilingües ya que afortunadamente en los últimos años en Querétaro se ha dado una vida muy activa una vida literaria muy activa en las comunidades de Habla Ñañú lo cual nos permite ahora tener pues escritores tanto de poesía de narrativa que en el género propiamente lo que sería el cuento y también de dramaturgia y presentaremos un libro que a nosotros nos resulta muy interesante que se llama Historia de Colores porque las historias fueron escritas por niños y fueron acompañadas por un taller de modelaje en plastilina y esas son las ilustraciones del libro y también tenemos como les comentaba la presentación del libro Los Panes del maestro José Luis de la Vega quien este año justo cumple 50 años de carrera poética y ha sido un maestro muy importante de generaciones más pobres sabemos que en Querétaro la poesía tenemos muchos poetas hay una tradición con el maestro Francisco Cervantes que también se presentará a la rendición de su obra Cantado para Nadie y también a cargo de la Universidad Autónoma de Querétaro tendremos un homenaje a Hugo Gutiérrez Gutiérrez y bueno contaremos en general con la presencia de más de 15 editoriales pequeñas contaremos también con la participación de escritores que como ya lo mencionaba no tienen distribución nacional y que no por ello su obra sea menor o de más baja calidad bueno pues muchas gracias agradecemos a todo el personal al licenciado Marco Tera al doctor Carlos Agustín por esta invitación y al personal de la Feria de Minería que ha sido pues muy atento y ha estado muy ha sido muy amable y ha estado pendiente de todas nuestras necesidades bueno confiamos y sabemos que esta va a ser una feria para los queretanos que tenemos la oportunidad de compartir con todo el país lo que en Querétaro se hace y bueno también será una feria es una feria de la Ciudad de México y que mejor encuentro que a través de la literatura muchas gracias solo para completar lo dicho el señor representante del gobierno de Querétaro les comunico a ustedes que las instituciones participantes de Querétaro son el Archivo General del Estado de Querétaro el Centro Querétano de la Imagen el Fondo Editorial de Querétaro el Instituto de Estudios Constitucionales el Instituto Municipal de Cultura del Municipio de Querétaro la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro Radio y Televisión Querétaro Unidad Regional de Culturas Populares en Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro Querétaro es para mí por un lado un gusto agradecer aquí la presencia del presidente de la Caniem el señor representante del delegado en Cuauhtémoc y del representante del gobierno de Querétaro cada uno de ellos ha dicho la Caniem ha sido organizadora de la feria desde su fundación o sea que hemos sido compañeros de culta durante 38 años que se dicen fácilmente pero se cumplen con un poco más de dificultad muy amablemente el señor representante del delegado dijo que estarán atentos a nuestras necesidades así ha estado desde los últimos años y lo único que le puedo decir es que no le prometo que no le daremos más guerra porque le vamos a seguir vigilando porque surgen muchas cosas donde tiene manifestación de estas dimensiones y lo que nos ha expuesto el representante del gobierno de Querétaro me sirve a mí mucho como una muestra en el puesto para ustedes de lo que es este país nuestro país no es un país de narcos no es un país de decapitados y gente escogiendo se dan esas cosas muy lamentablemente por ahora tal como lo dijo el representante del delegado pues enfrentamos tiempos no fáciles y bueno también Carlos Anaya lo mencionó pero la feña a la feña yo le digo una cosa y es que me ha permitido darme cuenta de que el país entero es un hervidero de talento de actividad de acción pero sobre todo de talento el talento de los mexicanos de veras que es difícil de medir ya ustedes lo oyeron a él y cada año cuando llega a uno de los estados del país y nos dicen todo lo que traen nos quedamos sorprendidos antes los capitalinos yo aquí nací vivíamos viéndonos en lo que digo es un país centralista un poco como Francia no somos una excepción en el 12 la capital y demás eso ya pasó en la historia ¿verdad? y a veces cuando a mí me dicen bueno pero pues todos estos escritores que vienen de fuera no son conocidos y les digo pues no son famosos yo les digo bueno el primer libro de Carlos Fuentes todo el mundo decía quiénes son los fuentes ¿verdad? entonces para eso están las ferias para lanzar a los jóvenes escritores y a los menos jóvenes y también hay escritores que muy tarde empiezan a escribir como es el caso de muchos artistas ¿no? pintores y músicos y demás es un gusto para minería que se ha especializado siempre en tener un estado invitado la última vez ustedes vivieron ya eran solos también pero antes hace muchos años minería empezó invitando estados por zona geográfica de los países venían del noroeste y del sureste y del centro y etc eso después resultó imposible porque la producción es tan grande que ni el salón era suficiente para acogerlos ni las fechas disponibles para que todos pudieran mostrar lo suyo ya ustedes lo han escuchado son 147 actividades las que nos ofrecerá el estado de Querétaro y hoy tienen ustedes la riqueza de todas esas actividades y la cantidad de escritores que viven voy a tratar de ser muy breve porque no hay mucho más que decir siempre les proporcionaban a todos ustedes amigos de los medios una una fotopopia del programa que ahora está en la imprenta el programa que después nosotros repartimos que era gratuitamente al público es un programa de 300 páginas que se tira a 60 mil ejemplares y si ustedes multiplican se darán cuenta de que 300 páginas por 60 mil nos dan 18 millones de páginas entonces es algo que toma tiempo y todas las correcciones al programa nos causan muchos problemas porque es un programa muy muy amplio este año decidimos que ya no era el momento hay que ir por los tiempos y entonces solamente les hemos dado unos avances o adelantos de la programación sin embargo en el USB que todos ustedes recibieron aquí con unos este está en el programa completo ahí lo podrán ustedes consultar más a gusto si tienen que ir cargando aquellos dos kilos esa especie de directorio telefónico que les asestábamos cada cada un poquito que sea pero ya nos podemos modernizar mal este día que no lo hiciéramos perteneciéndose siendo parte de la voluntaria que no como parte de la vamos a llamarle modernización es una palabra muy amigua y también muy amplia se había llegado ya el momento de modernizar la imagen de la feria entonces no han sido grandes cambios ¿verdad? pero si algo para poner a la feria más amplia y más en nivel de competencia con las muchísimas ferias de libre ley en el mundo y en el país la estructura del cartel por ejemplo pues es ya diferente antes nunca se invadía la imagen misma y ahora ya el número de la feria está sobre la imagen queríamos explicar la imagen porque hemos usado desde hace muchos años obras de grandes pintores mexicanos en donde figuran los libros hemos sustituido también los números romanos por números arábigos era parte de esta idea de al llegar el año número 25 de nuestro antiguo logotipo que es un logotipo antiguo ahora las cosas se vuelven antiguos muy rápidamente un logotipo bastante barroco con un libro abierto y encima el palacio de la hernia y el entrero y etcétera que me hacía pensar mucho en esos escudos de los estados que todos dibujamos cuando éramos niños donde hay palmeras y clones escudos como en el siglo XIX o en la edad de la vida y entonces decidimos también evidentemente que hacía el primer paso modificar el logotipo de la feria ponerlo más al día y después de que durante los cinco años nos acompañó este querido logotipo que era nuestro logotipo ahora ya pueden ustedes ver cuál será y no necesariamente será el negro sobre el fondo blanco normalmente será como están aquí en los aparatitos estos letras rojas sobre el fondo blanco pero se adapta porque aquí tienen ustedes la parte trasera de esta lentita que les damos para sus notas cada año que se puede adaptar a todos los colores posibles y ya tendremos nuestras propias bolsas esto será en general la imagen letras rojas sobre el fondo blanco y desde luego el lema que hemos usado desde hace ya muchos muchos años leer es estar eso por lo que hace a la imagen de la feria y ahora muy muy brevemente les quiero comentar algunas de las cosas más destacadas después de decirles que en el índice USB encontraron ustedes el programa de actividades culturales el antiguo logo para nosotros la prensa quiere hacer una comparación el nuevo logo el spot que está pasando ya de televisión de esta feria número 38 el spot de radio también y el cartel de esta feria dije que habían dicho las personas que me acompañan aquí en el presidio muchas verdades pero tengo que hacer una pequeña conexión a Carlos a Carlos porque él habló de una recaudación de 20 millones de pesos en los últimos años yo debo aclarar que es la recaudación de los miembros de la cañía hay muchos editores que vienen aquí libreros en realidad la feria se hace para los editores ese fue el acuerdo con la cañía desde hace 28 años y así sigue siendo pero esos son los datos que dan los miembros de la cañía y lamentablemente según lo que hemos comentado no todos los editores de la cañía quieren proporcionar información entonces están los que no proporcionan información y los editores que no pertenecen a la cañía pero también hay que recordar que los mayores editores en el sentido del número de libros en el país forman parte de la cañía sin embargo la recaudación pues varía a veces en números un poco grandes yo dije durante mucho tiempo y la verdad es que así tuvimos que hacerlo que la espina dorsal de la feria estaba basada en las efemérides bueno esto lo hicimos porque cuando yo llegué aquí hace muchos años yo nunca pensé que me quedé en el tiempo de la feria de minería ahora pues ya estoy inventariado ya no puedo ir eran precisamente las celebraciones del nacimiento del crecimiento de fechas importantes porque ya se había publicado cierto libro hacía cientos años o hacía cien o más como fue el caso después del que volte y de la ciudad ahora esto aunque seguimos conmemorando y este año ustedes pueden ver ahí en la página 2 la página 1 es el índice apenas de quienes son nuestros escritores pero yo pienso que ha pasado a formar la espina dorsal de la feria el número de ciclos de divulgación que han ido surgiendo a raíz de que hace 10 años lanzamos se empezó a conseguir hace 12 o 11 años pero hace 10 años organizamos el primer ciclo de divulgación del conocimiento científico actualmente tenemos ya 14 ciclos y hay en ellos las cosas que han ido surgiendo como les decía yo uno que a mí me encantaba muchísimo que tratamos un poco en implementar por dificultades en fin prácticas es el ciclo de cultura de la liberalidad que pienso que mucha falta nos hace una cultura de la liberalidad en este país pero el cambio digamos adoptado ciclo de crisis económica y como lamentablemente parece que la crisis económica va a imperar para siempre el planeta que edita ojalá un día ya no lo sea así pues siempre hay temas nuevos que decir y que el profesor de la universidad don Orlando Cordera pone al día y coordina nos hace el favor de coordinar este ciclo hay que decir que cada coordinador de estos ciclos no nos cobra la feria no les paga y pues nosotros estamos muy agradecidos con ellos a veces son gentes de la UNAM y entonces los tienen como parte de su educación pero otras veces no es así el ciclo de la salud y yo ramento mucho que hoy no nos haya podido acompañar Alicia González Manjarres aquí pensábamos sentar aquí por primera vez porque ella fue la de la idea a raíz de una aplicación mía de hacer los ciclos de divulgación científica pero tenía como buena profesora de universidad un exato profesional y tenemos el ciclo de salud pública el ciclo de equidad de género también se convirtió en una cosa muy importante es que el sexto ciclo y ustedes han visto como en estos años ha crecido y ha crecido la necesidad de hacer en que los jóvenes y la población en general entiendan sobre la igualdad de las mujeres la equidad de género y vamos a ver por el segundo la segunda jornada de literatura de horror que organizan brillantemente Vicente Quirarte y Roberto Poria el año pasado estuvo dedicado a Manuel Ávila y este año está dedicado a Lovecast una tercera jornada de novela negra que desde Hermosillo coordina el escritor Immanuel Camillada es muy interesante que alguien desde afuera esté coordinado los ciclos y luego vengan acá los escritores de todo el país algunas veces de extranjero y se lleve a cabo acá un ciclo que ha tenido mucho éxito los críticos recomiendan y que cambia de tema cada año coordinado por el muy buen servista escritor y amigo de la edición Janel Beltrán el joven Janel Beltrán ya la séptima jornada de cómic que coordina Fernando Fernández con este DEF que ustedes conocen bien y nuestra modalidad vamos a decir el ciclo más antiguo de todos que es las jornadas joven que llega a su edición número 14 aparte de eso tenemos cuatro ciclos de policía el primero hizo coordinándolo David Huerta hijo de Efraín Huerta y ahora ya va a su décimo aniversario también ahora es coordinado por Oscar de Pablo el séptimo ciclo en clave de policía que coordina Rocío Cerón el octavo ciclo de policía nacional coordinado por Tania Rocío y en este caso este año en un homenaje a Pedro Barrios particular importancia a Centroamérica y el Caribe porque pensamos que es una zona de influencia mexicana y a la que hay que atender mucho y que probablemente no se atiende no se atiende mucho esto nos ha ayudado desde un principio también la poetisa la poeta como se dice ahora Odette Alonso vivía cubano pero mexicana hace muchos años aparte quedan pues muchas divisiones jóvenes escritores en Palacio Fundación para las Vidas Mexicanas etc. y tal como decía nuevamente Carlos la feria se convierte en un catálogo abierto porque vienen aquí todas las comunidades sino todas pero yo pienso que casi todas pero creo que todo lo que importa que se fundiga en el país llega aquí lo cual es un catálogo abierto entonces una visita a la feria es un proyecto de lectura todo el año que sigue nadie o casi no puede comprar todos los libros pero si verlos y decir bueno pues esto lo apunto y dentro de dos o tres meses o a fin de año ¿verdad? y también provocado por otra cosa mencionada porque a los que todos los atormentan es la desaparición de librerías cada vez hay menos librerías en México y cada vez hay más habitantes en México esto es una cosa pues no sé puede ser consternante pero afortunadamente las ferias de libros han ido surgiendo como sucedáneos de las librerías y ahora nos encontramos con que hay ferias de libros en poblaciones en las que francamente resulta asombroso pequeñas poblaciones del estado de Puebla en fin en todos los estados tienen ya una feria de libros de pronto a mí me gusta viajar por el país cuando puedo de pronto llego a algún lugar pues francamente pequeño como me pasó en Tonantzintla y me encontré un gran libro que decía feria anual del libro de Tonantzintla y no es que me había dicho para una feria no, me dio muchísimo un disco fui a verla era una cosa relativamente modesta pero hay cosas que empiezan modestamente y que han crecido muchísimo el mejor ejemplo creo es la feria de Pachuca y bueno pues ustedes perdón por el coloquialismo pero no cantan nada entre las presentaciones ahí se las hemos anotado todas las todas las más importantes se va a presentar el libro póstumo de Carlos Fuentes va a ver una primera edición mexicana de un libro que el libro que escribió sobre música se llama temas de la nina y el mundo este libro fue editado hace muchos años por el museo nacional de la música de la Habana y nunca se volvió publicar ahora el fondo de cultura hace la primera edición extranjera de Cuba y además que bueno que haya sido precisamente en México en Random House Jorge Volpi nuestro muy recientemente nombrado gobernador de la educación cultural de la universidad presentará su trilogía del siglo XX Mónica nos presenta dos libros este año un buen random México contemporáneo Javier Sicilia va a presentar su nuevo libro El desabitado Laura Esquivel trae el segundo libro de su trilogía ella de pronto yo creo que así les pasa a muchos escritores y pintores también y músicos ella escribió como algo para chocolate todos sabemos el éxito que tuvo este libro y de la película etc pero de pronto decidió constituir una trilogía y viene a presentar aquí el diario de Kida es la protagonista digamos y todo lo que pasó a ella después y yo a mí se me antoja un poco que este libro va a ser tan bueno como el primero y mejor que los otros porque ya se separó un poco de su línea y ya tiene muy avanzado el tercer volumen de la trilogía que se llama Mi Negro Pasado y es muy interesante y hay el público de esto y es que por ahí de pronto de la bella familia sufre un negro hijo de hijo de ellos ¿verdad? es una historia interesante Maru Azot Antaki hijo de Abraham Antaki ustedes la recordarán la socióloga la pensadora siria que se vino a México va a presentar escribir para entender de Medio Oriente a México y yo pienso que hay pocas gentes muy pocas gentes en México que pueden entender mejor el conflicto del Medio Oriente que quemaron pues por la sencilla razón de que su madre de allá él ha vivido muchos años allá ha vivido muchos años en México y sabe cómo explicaros esto a los mexicanos en todas estas presentaciones los autores estarán presentes y también Distopía Mexicana de Lorenzo Meyer de Planeta tendremos a tres autores muy muy consentidos de la feria Elena Poniatowska Benito Taibo felicidades también por su nueva adquisición adquisición nombramiento en Radio UNAV y Javier Velasco que la última vez que estuvo aquí hubo que instalarle una mesa para que pudiera acabar de firmar los libros ellos son de que Planeta afuera en el caballito porque eran las 11 de la noche aquí hay que cerrar pues porque hay que empezar temprano al día siguiente porque pues tenemos su sindicato y sus prestaciones y demás y le quedaron todavía con los cerros de la feria 400 personas haciendo cola entonces pues se instaló una mesa allá afuera en el caballito y ahí estuvo él quien sabe hasta qué horas debo decir que yo como la asocia en medio de la noche renuncié y abrumí porque al día siguiente es difícil levantarse ¿no? en ediciones eras vienen a ver de muchas Diana García Vergo García Vergo ha adquirido una dimensión especial de la turística mexicana pero ustedes recordarán que si Javier Emilio García el muy famoso historiador comentador crítico del cine mexicano que falleció prematuramente hace ya varios años un libro de un edición mío que falleció también prematuramente Federico de un periodismo escrito que va a ser editado por la dirección general de publicaciones de la Secretaría de Cultura ¿no? trae la sorpresa del libro de Cristina Pacheco El Eterno Viajero no quiero seguir mencionando todo esto porque ustedes lo quieren y yo sé que se vuelve cansado aquí nada más me salta una antología del nuevo cuerpo de Montano y que constituye un buen ejemplo de cómo se producen cosas por el país y podemos verlas podemos conocerlas aquí precisamente en en la lista de escritores que está aquí se los quiero subrayar mucho es una selección nada más de los escritores participantes y normalmente bueno pues si se ponen a los más conocidos porque sabemos que eso es lo que más llama la atención pero el año pasado no faltó que dijera que van a participar 71 escritores no van a participar muchísimos escritores porque ya que la lista de presentaciones editoriales libros revistas colección de proyectos publicaciones electrónicas también etcétera es de 931 actividades vamos a llegar a un total de 1495 actividades pues ya se imagina que si hay 931 presentaciones editoriales pues no puede haber menos de 931 autores no son 71 nada más vamos a tener aquí aparte de muchas universidades hermanas del estado de Pereta que nos llena de júbilo de la subvención 49 dependencias de la Universidad Nacional Autónoma en México tienen ustedes en la última página y si el título se los lea no sé si para los colegas que están grabando esto valdría la pena pero bueno son 931 presentaciones editoriales 157 charlas y conferencias 13 conciertos casi todos del estado de Pereta 99 lecturas y recitales muchos recitales de poesía 130 talleres 114 mesas redondas 31 proyecciones 15 firmas de libro anunciadas y como siempre se darán aquí 5 premios de Días Opresionales los de un ámbito de Yuno y del estado de Sinaloa el premio al mérito bibliotecario de la Dirección General de Bibliotecas etcétera un total de 1.400 95 actividades yo creo que la UNAM en un momento de crisis como el que estamos viviendo crisis nacional crisis internacional crisis internacional particularmente agresiva y me da la impresión Carlos que desde la expropiación petrolera casi no habíamos vivido algo así y de hecho no me tocó a mí ya que yo soy bastante riquito pero no me tocó la expropiación petrolera no me tocó ir a esa manifestación lo iba a tocar y lo iba a ir con mucho gusto yo pienso que la UNAM ofrece las mejores armas para enfrentar una crisis por un lado la instrucción la formación de muy buenos técnicos en el caso de la facultad de ingeniería pues muy buenos ingenieros en las 12 diferentes carreras que tiene la universidad pero además la facultad de ingeniería puede tratarse de que no sólo colabora en la la formación de muy buenos ingenieros sino también en una de las funciones sustantivas de la universidad que es la difusión de la cultura y contribuye con dos con dos elementos muy importantes una es la orquesta sinfónica de ingeniería y la otra es Feria Internacional del Libro del Palacio de la Universidad les agradezco muchísimo su presencia en un coctel como el que siempre nos vamos a ofrecer a ustedes cada año y si tienen alguna pregunta como han dicho con usted aquí estamos para contestarse y y y y y